Bueno, recorriendo los ochos del fin de Giorgio, Freddy ya corriste las dos carreras que te tocaban hoy. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Sí, este fin de semana venimos a participar en las cuatro tiempos senior. Y al fin de la sexta, nos fue bastante bien, entre de todos. Llegamos sexto, nada más de tiempo senior. Y creo que sexto o séptimo en el Inter también, así que muy contento con los resultados. ¿Y se cierra también un año deportivo positivo? Sí, dentro de todo sí, porque al principio del año, no sé si te acordás, que veníamos mal, paramos muchas veces. Y bueno, de a poco retomamos el rumbo, trabajando, no hay otra. Y bueno, los resultados se van dando de a poco. Muy bien. Bueno, después de aquella racha prácticamente no se paró más el motor. O sea, llegaron todas las carreras. Sí, cambiamos a mecánico, hicimos un trabajo en el chasis y no paramos nunca más. Gracias a Dios, se vienen dando los resultados. Más adelante, más adelante, estamos muy competitivos. Bueno, ahora verá un tiempo para descansar y después pensar a ver cómo se encarga la temporada que viene. ¿Cuál es la idea? Nos queda una fecha todavía del Open Car. El Open Car. El campeonato ya está decidido, voy a llegar a tercero. Y después a descansar, hasta el año que viene no creo que haya más nada o algún entrenamiento, nada más. El año que viene, similar a este, voy a seguir ahora cuatro tiempos y con algunos intervalos para divertirme con el Inter. El Inter lo tomo como... si viene muy lindo lo estoy tomando como un entretenimiento. Va rápido, ¿eh? Va muy rápido. Va muy rápido. Pero es muy lindo manejarlo. Hay que respetarlo. Y la verdad es que es muy entretenido y muy lindo manejarlo. Hola Freddy, ¿qué haces? Dejame agradecer a toda la familia que se hizo presente y los amigos. A Silvia, a Michael Donel, que siempre me apoyan. Y aquella hombre que me prepara los cartas y me deja siempre un lujo para salir así.